Con la presencia del experimentado productor de los noticieros del grupo RepreTele, Rolando Arrieta, durante el fin de semana se brindó un taller de capacitación a todo el personal de Televisora del Sur Canal 14, esto como parte de la labor profesional que realiza el canal para estar al día en todos los conceptos televisivos a nivel nacional e internacional. Arrieta tiene una experiencia de 30 años en la televisión costarricense, salió satisfecho con lo que encontró en Canal 14, destacando el profesionalismo del personal y vaticinando mejores cosas para la Televisora Líder en todo el sur del país. Demasiado bonito, yo decía yo a un Franklin, de que la experiencia de estar aquí, gratificante, ver muchachos con la ilusión de aprender, de hacer grandes cosas y hacer de este canal un canal del pueblo grande, es demasiada ilusión. La verdad que muy contento, muy motivado y aquí voy a seguir con ustedes. El productor motivó a los más jóvenes del canal a seguir el camino de una profesión llena de situaciones únicas e irrepetibles. Tive, que si les gusta o que haya camarografía, que vengan, que aprendan, que luchen por sus sueños, que se motiven. Esta profesión es de las más bienes que existe, nos da alegrías, nos da felicidad, nos puede dar viajes, nos da tristeza, pero esta profesión es única, nosotros los camarógrafos somos únicos, por eso que se motiven, si les gusta, vengan. Arrieta seguirá muy ligado a Televisora del Sur, aportando sus conocimientos y supervisando contenidos, con la tranquilidad de ver profesionales de gran calidad. Tiene demasiados deseos de luchar, de aprender, de surgir, de crecer y sé que vienen grandes cosas para ellos. Televisora del Sur sigue creciendo día con día, demostrando que el profesionalismo, la entrega, la pasión y el trabajo duro son la base para el éxito.